Decenas de artistas en escena, miles de asistentes, música, danza, teatro, folclore, turistas nacionales y extranjeros son el resultado del trabajo de la organización Bandola y la Fundación Casa de la Cultura que en la 19ª versión de Música al Viento pusieron los ojos de toda la región sobre Sevilla y mostraron la cultura y el civismo de los participantes a los distintos eventos del festival. Éxito total en cuanto a comportamiento de la gente, eso nos tiene muy satisfechos. El balance de contenidos del festival estuvo muy bueno, el balance del impacto social maravilloso, del impacto económico que hubo en el municipio también y del impacto cultural sobre todo que es el principal objetivo con el que se realiza. Este sueño que se ha masificado y le ha dado una nueva identidad a Sevilla empezó como un pequeño encuentro de músicos amigos. Hace casi 20 años que sin pretenderlo abrieron los oídos de los sevillanos a nuevos ritmos y mostraron las nuevas maneras de vivir, sentir y expresar el arte y la identidad latinoamericana. El primer festival bandola duró una tarde, fue un domingo, no había puente y fue con música sobre todo andina, colombiana y ya en la segunda versión se empezó a abrir a muchas otras expectativas porque el festival bandola debe ser una puerta abierta a la diversidad. No se pueden tener en cuenta todos los géneros porque el tiempo no alcanza pero sí, sí se ha ido tornando en algo de diversidad y él mismo fue dando esa línea. Dentro del staff de artistas participantes se tuvieron en cuenta todas las expresiones y ritmos del país que condensan no sólo la identidad de los pueblos latinoamericanos sino la fusión de la modernidad en nuevas expresiones sonoras que van y vienen de un país a otro con sus exponentes. Al festival bandola vienen muchos programadores, programadores de muchos eventos y ellos los ven allí y los contratan para llevarlos a otras ciudades les ha pasado a muchos y no lo han contado y sigue siendo así y en esta versión seguramente que pasó, con dos o tres grupos pasaron cosas muy interesantes de invitaciones muy importantes, a un grupo de los que vino lo invitaron a Cuba a otro grupo lo invitaron a un festival creo que en Bolivia. Esta celebración de música, danza, arte y cultura es gracias al esfuerzo aunado y sin medida del grupo bandola sus aliados y sus colaboradores que durante todo el año se preparan para trabajar y dar lo mejor de sí durante este festival para que Sevilla y sus visitantes vivan una experiencia sin igual. No podría desperdiciar yo esta oportunidad para darle unas gracias a todos los patrocinadores especialmente al Ministerio de Cultura, a la Gobernación y a la Alcaldía de Sevilla y sobre todo a todos los comerciantes del municipio que aportaron a la comunidad que aportó con su trabajo que eso también tiene un costo. Esta oportunidad de ver grupos de todo el país con sus ritmos e instrumentos únicos cantándole a la vida, la sociedad, el amor y la cultura es la muestra de que el apoyo de todos los voluntarios y trabajadores del festival es una inversión social sin igual.